¡Hola amigos! Bienvenidos a Toytester. Pero bueno, Dinomarino, ¿dónde estás hoy? ¡Hola! Pues hoy estoy en un campo de golf. ¿Qué os parece? Pues a mí me parece que tú mucha idea de jugar a golf no tienes, ¿no, Dinomarino? ¡Como que no! Yo soy un profesional. ¿Ah, sí? ¿Y dónde está el carrito, tus pelotas de golf, los palos, el qué? No sé, todo el material que necesitas para jugar. ¡Eh, pues mira, aquí, aquí está mi pelota! Pero, Dinomarino, primero, no se llama pelota. Y segundo, ¿esto es un huevo de dinosaurio? Ya, es un huevo de dinosaurio, pero yo puedo jugar a golf con esto si quiero. ¡Mira, toma ya! Bueno, sí, si tú lo dices, sí, mira, aquí está. Es verdad, mira, lo puede empujar y oye, a lo mejor hasta lo consigue meter en el agujero. ¡Venga, venga, que tú puedes! ¡Ya casi está, ya casi está! A ver, un último empujoncito. ¡Venga, huevo de dinosaurio, que te vas al hoyo! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Uy, qué difícil es, eh! Ya, es que no es la pelota, como dirías tú, más adecuada. ¡Toma ya! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué dices ahora, eh? ¡Lo he conseguido! ¡Toma ya, toma ya! A ver, ahora voy a buscar otro hoyo más difícil porque este me ha parecido muy sencillo. ¡Ajá, te ha parecido muy sencillo, ¿no? Sí, 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 yo soy un jugador experimentado y necesito encontrar otro sitio más difícil, acorde con mi profesionalidad. ¡Ah, muy bien, Dino Marino! Pues alguno que tenga alguna rampa, por ejemplo, ¿no? ¿Este? ¿Qué te parece este? ¡Ay, no sé, eh! No sé, igual va a ser demasiado complicado. Pero mira, hemos venido a jugar y lo voy a intentar. ¿Y dónde está tu huevo de dinosaurio? A ver si se te ha escapado, Dino Marino. ¡Que no, que no, que está por ahí! A ver, primero tengo que inspeccionar el terreno, ¿eh? Vale, vale, a ver, yo creo que sí que voy a ser capaz, ¿eh? Venga, pues ya tengo aquí mi huevo de dinosaurio. Y voy, a ver, a ver, a ver, que lo voy a tirar. ¡Ay, ay, 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 ay! Espero, mira, espero meterlo a la primera. Eso os digo. A ver, una, dos, sí, un solo golpe. Con un solo golpe puedo. ¡Ay, pues me parece que no! ¡Lo he metido, lo he metido! ¡No, Dino Marino, pero has estado a punto, a punto, a punto! ¡Ay, bueno! Pues nada, no pasa nada. Ahora lo empujo un poquito más y yo creo que ahora ya sí que cae, ¿vale? ¡Venga, venga, que tú puedes! Que eres todo un profesional. A ver, a ver, a ver. ¡Ay, ay, ay, voy, voy, ay, que no puedo! ¡Ay, ay, así, así, a ver, poco a poco! ¡Uy! ¡Ay, Dino Marino, te va a hacer falta un último empujón, me parece! ¡Voy, voy! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ahora! ¡Perfecto, solo has necesitado tres toques, yo creo que no está nada mal. Bueno, pues ahora voy a jugar el último hoyo del día, ¿vale? Este, mirad qué complicado, porque tiene aquí un túnel, ¿lo veis? Sí, este es muy complicado. ¡Uy! Lo he metido, lo he metido. No, me parece que no, que necesitas unos empujones más. ¡Venga, tú puedes! ¡Lo he metido, lo he metido! Pues mira, lo has metido por el túnel, que oye, es un gran paso, ¿eh? Es que sin palos, esto es muy difícil, Dino Marino. Sí, tengo mucho mérito. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Uy! ¡Casi! Venga, que yo puedo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay, ay! Ya está casi. ¡Ay! Que estoy muy cerca. Venga, huevo de dinosaurio, no te resistas. Tienes que ir al hoyo. ¡Al hoyo! ¡Venga! ¡Uh! Ahora sí que estoy cerca. Ahora ya me queda muy poquito. Venga, de un solo empujón. ¡Tachán, tachán! ¡Que lo meto! ¡Uy! Pero que desencaminado vas. Aunque mira, al final ha tenido esto, un efectillo que casi, casi se mete dentro del hoyo. Venga, tú puedes. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Que casi lo tengo. A ver, un poquito. ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Yupi, yupi, yupi! ¡Lo conseguí! ¡Bravo, Dino Marino! Estamos súper orgullosos de ti. Eres un gran profesional del golf. ¡Claro que sí! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.